Nos está enterando, como vos lo dices, a través de las redes. Son un procedimiento, ahí tenemos varias quejas en un lugar, en tipo PAP en Ciudad Parque, que siempre se generan inconvenientes, quejas de los vecinos, quejas por parte del jefe comunal y demás. Y se han hecho varios operativos ya en procura de llevar un poco de tranquilidad a la población. Allí, el lunes pasado, se armó una riña en la parte de inmediaciones de este PAP, alrededor de la madrugada, cosa que ya no está habilitada por dichos de la comuna. Tiene habilitación hasta las cero horas para funcionar y para poner a ese nivel la música. Esto había ocurrido alrededor de las dos de la mañana, un incidente afuera, una riña precisamente, en donde arriba personal policial al lugar y procede a hacer cesar la falta en ese momento. y trae dos personas aprendidas a la dependencia policial. Eso fue lo que ocurrió. Después nos estábamos enterando por la red que había habido otro incidente que totalmente no es así, como por ejemplo que se había arrojado gas pimienta y demás, cosa que no es así, porque ningún efectivo policial está autorizado a andar con esos elementos ni tampoco arrojar, ¿no? Eso ya es en otra instancia, cosa que nosotros no tenemos, no tiene por qué tener ningún efectivo policial, ¿no? Estamos esperando a ver si algún familiar o algún papá, porque eso son dichos de algunos niños, niños de 14 años que también... ...de que habían sido afectados menores. Menores también, menores estaban en su lugar a ese horario, ¿no? Hemos tratado de ubicar a algunos papás, pero no ha sido posible, ¿no? Estamos esperando que llegue alguno de estos padres para ver si realmente ha existido esa situación y para tomar las medidas que correspondan, ¿no? Si es así, pero estamos casi seguros que no ha sido de esa forma. Bueno, no hemos tenido más novedades al respecto. El comisario inspector Roldán destacó el operativo de seguridad en uno de los eventos populares organizados por el sector privado más convocantes, el baile de Ulises Bueno en Santa Rosa de Calamuchita. Nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha llegado a este artista, alrededor de 3.000 personas, 3.200 personas aproximadamente, ¿no? Mucha gente. Es digno destacar el comportamiento de la gente, muy bueno. No hubo ningún incidente dentro del lugar bailable, ni tampoco así en lo que es la playa y todo dentro del predio, ¿no? Algunos inadaptados a la última hora, tipo 6 de la mañana, generaron un pequeño disturbio contra una ambulancia que asistió a asistir a una persona que se ve descompuesto nada más por el tiempo de espera. Le recriminaban al médico el tiempo de espera, cosa que la ambulancia les trataba de explicar. El doctor no podía llegar por la cantidad de gente que estaba saliendo en ese momento. Y, bueno, trataron de increparlo, trataron de agredir al médico y al enfermero que había llevado. Y, bueno, fueron trasladados a sede policial estas personas. Se trataba de dos masculinos y una femenina. Lo único que hemos tenido para... nosotros lo calificamos como muy tranquilo y como positivo el operativo, porque con esa cantidad de gente, llevar tres personas de morada es un éxito el operativo, nada. El operativo verano, en tanto, se prolongará hasta fines de febrero. No sé el tiempo que se va a prolongar, pero seguramente va a ser hasta fines de febrero, o sea, el primer día de marzo, no tengo bien preciso la fecha, pero venimos con bastante positivo el operativo. Ha disminuido, ha disminuido considerablemente la cantidad de hechos. Tenemos, por supuesto, algunos hechos, como es de esperar en esta cantidad de gente que ha llevado al valle, pero bastante bien. ¡Gracias!